La vida no es un cuento, baby Mátalo, 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 mátalo Escribo adentro de la culina Mayday, Roll, Roll desde Rotterdam Con el cine maya de la tritofera En Trinidad, ya me siento como suena Y yo no fumo cares, pásame en la mar Baby Black, casa de ejecuta la Que las perras nunca lleguen al quirófano Y demonios, la sonrisa me la arrebatan Mínimo por muertos son treinta y da Mátalo, 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 mátalo Crituramos tu cuerpo y no es un granger Se muere aquel torcido, también aquel imbécil Que lo vende fentanilo, cristal, estupefaciente 512 gramos, satisfaciendo siempre a mi cliente Lloro tu muerte, después conmigo fuma y se ríe Su viejo corre y ahora están buscando quien los guíe Dios ilumina mi camino, que no me desvíe Van a apagarlo con su vida, yo no creo que fíe La voz dice, confíe Y otra voz me susurra, mátalo Cazalo, ordeno, impactalo Salo corriendo, agárralo Si se mueve, remátalo Si se puede, llevártelo O esa negra y amárralo Después vuelvan y maten Baby Black, casa de ejecuta la Que las perras nunca lleguen al quirófano Mi grupo armado como la guerra del Líbano Salí a su bitch, me la canta mi micrófono Baby Black, casa de ejecuta la Escútenle a las perras, nunca lleguen al quirófano Mi demonio, la sonrisa me la arrebató Solo me abarco la flow, ya me tocó Si Dios pa' va a llamar a ti, yo lo manda a la panzada Con un bebé y fue a escribir Yo lo hice este bombazo y subo tu face, ay, tanquíllalo Tú y ya los tumuertos, chillalo Pa' todos los friends de su familia y los garotillalo Yo jugo con la iglesia, encha un bocado easy Tú mamá llorando, me dices, este es crisis La vida no es fácil, es difícil La tipo con los coches, tu pereta llegó en bici Que yo jugo con la iglesia, encha un bocado easy Tú mamá llorando, me dices, este es crisis La vida no es fácil, es difícil La tipo con los coches, tu pereta llegó en bici Grito al satánico, FN con los elefantes Tú y cazando nenes, y se le nota el pánico Los G-Fightro pasando el Atlántico Los asesinos, vecinos y moniáticos La nota de la perco me eleva, un gato hace que te muera Saco la copra, te grabo pa' que sepan el sistema Tengo los drones volando, anillos en la vereda Salgo activo con el Draco pa' no te prender la guerra Y me quedo como Adesanya, Showtime La musa eterna cuando me clogaña Como el minor siempre ando con mi ganga El toro lobo en la manga y mi mano con la baby Glock Casalo ejecutalo, que las perras nunca lleguen al quirófano Mi demonio la sonrisa me la arrebató El zorro no ve cola, flow ya mató Baby Glock, Casalo ejecutalo, que las perras nunca lleguen al quirófano Mi grupo armado como la guerra del Líbano Dale a su bichera, canta mi micrófono Jajajaja Jajajaja Uno igua puta loco, el silencio tiene poder La alta sobre el dinero, yo Ferrari Yo Blin, yo Alei You know Chi-Eye, Yeti, Niggins Maker Y a to' los asesinos, loco, los niños en armas Ni a to' los igua puta El igua puta régimen, loco Te van a entender Mátalo, Jason You know it You know Revelation La vida no es un cuento, baby John Prado Que dice el minor Menor One time, baby Si TRIF